La India registró este martes el primer descenso de casos de COVID en una semana, casi 30.000 menos que el día anterior, con un total de 323.144 nuevos contagios. Al mismo tiempo, se produjo la primera bajada de fallecidos en 14 días, con 41 menos que en las últimas 24 horas, en total 2.771 muertos. Estos datos se producen durante la peor fase de la pandemia en la India, que eleva el total acumulado a los 17,6 millones de casos y 197.894 muertos. El país se ha convertido en el epicentro global de la pandemia ante el feroz avance del virus, que en cuestión de semanas ha multiplicado la tasa de positivos dramáticamente. La crisis sanitaria que vive el país ha dejado imágenes de hospitales saturados y masivas cremaciones que han despertado el apoyo internacional y el anuncio de ayuda de varios países que se comprometieron a enviar suministros médicos necesarios. La India ve en su campaña de vacunación la principal herramienta para paliar la pandemia. Hasta el momento, se han administrado 142 millones de dosis desde que dio inicio el pasado mes de enero, 3,3 millones de ellas en las últimas 24 horas.